Hola, un saludo para todos. Soy el Quindarío Rojas Ríos, profesor de la Casa de la Cultura Lavalquereña. Hago parte del área de artes plásticas. Para hoy vamos a hacer un ejercicio en la técnica del carboncillo sobre papel dure. Vamos a utilizar barrita de carboncillo, lápices de carboncillo, una barrita de difuminador y, como siempre, vamos a utilizar un limpiatipos, que es el borrador que nos va a servir para dar volúmenes y luces y brillos a los objetos. Primero vamos a utilizar como modelo un frutero con unas mandarinas. Pueden utilizar mazanas, peras, pimentones, limones, los objetos que ustedes quieran. Primero vamos a trazar una línea horizontal para hacer un cuadradito, teniendo en cuenta las distancias, que no nos queden muy separadas las dos. Tener en cuenta que esta parte de acá, el ancho, es el mismo tamaño del largo del objeto. ¿Cuál es el objetivo acá? Que no hagamos las frutas en este sentido, para que no nos queden planas. Entonces las borramos, y las frutas, y las frutas las hacemos completas. Ya cuando tengamos este dibujo así, podemos borrar, podemos borrar y empezar a hacer ya nuestro dibujo. Hacemos una medialgura. Hacemos una medialgura. Y le hacemos las bonitas que tiene el roterito. Hacemos una medialgura. Hacemos una medialgura. Tenemos en cuenta que tiene la misma distancia. Ya cuando lo tengamos ya así, de esta forma dibujado, podemos empezar ya a aplicar el carboncillo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este protelito lo tenemos colocado sobre una base, entonces tomamos en cuenta la distancia y le hacemos los detalles de la tela. Ya con el dibujo así podemos empezar a difuminarlo con el dedo. Gracias. 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 De acá. podemos sacar parte del polvillo que estamos utilizando. de acá. Gracias. 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 y ya vamos a rematar con el lápiz el boceto es una punta rápida y luego le hacemos los acabados y ya vamos a rematar con el lápiz y ya vamos a rematar con el lápiz y ya vamos a rematar con el lápiz el objetivo de este ejercicio con carmosillo es darle volumen a los objetos que cada uno nos quede separado uno del otro que no nos queden los todos en el mismo plano y ya vamos a rematar con el lápiz 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 para darle los tonos como es la piel de naranja podemos utilizar el borrador sacamos una punteca y hacemos estos brillitos y ya vamos a rematar con el lápiz 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 con el lápiz en otra próxima clase lo damos por terminado pues todo el día feliz tarde